El concepto de accesibilidad universal tiene diferentes derivadas. Una tiene que ver con la derivada puramente física, es decir, hacer la ciudad más amable, más accesible, más transitable, más humana para todos los colectivos, por un lado. En segundo lugar, la accesibilidad de tipo cognitivo, que eso tiene que ver con diferentes formatos culturales, con diferentes aspectos de lo cotidiano de nuestra ciudad, en la que tenemos que tener muy presente a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad en este terreno. Y, por supuesto, lo más importante como conjunto es que esa accesibilidad universal permita a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad desarrollar su proyecto de vida con carácter general, su proyecto vital en Logroño con toda naturaleza. Logroño es muy accesible, Logroño es una ciudad muy amigable y cada vez que viene alguien con problemas de movilidad, pues siempre nos dicen qué ciudad más accesible tenemos y qué bien se puede caminar por ella. O sea, que encantados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!